Buenos días, ¿qué tal? Aquí Arju, otro nuevo día, fin de semana, vean esto, la quemadita que me pegué el sábado pasado en el Cerro Tres Cruces y yo pensaba que era negro, imagínense, ni idea, todavía me afecta al sol. Estoy empezando el día entonces con una taza de café, pues tinto, endulzado, para cero calorías. Entonces, acuérdense que yo hago ayuno intermitente, entonces ¿qué es esto? Prolongo mi primer comida del día, lo más que puedo, estoy ahorrando calorías porque en la noche vamos a tomar unos guaritos, unos shots de alcohol, porque hoy es la celebración de Halloween, entonces voy a salir con mi novia y mis amigos y vamos a estar farreando heavy, entonces sí, hay que guardar calorías, comer mucha proteína durante el día y nada, disfrutar. Hoy vamos a entrenar en Power Club, voy a ir con mi amigo Johan y Valentín, vamos a ver qué tal es ese gym, es uno de los mejores de la ciudad en cuanto al levantamiento olímpico, yo creo que va a ser mi futuro gym porque obviamente yo quiero aprender lo que es el clean and year, todas esas cosas, entonces, súper bueno. Para día de piernas y obviamente tengo que entrenar con mucho más cómodo, con pantalonetas. ¿Tú qué dices Lau? Sí, mucho mejor. Ya todavía es tímida para los vlogs, por qué, ahí están mis bitches, baby face, papi, ¿está listo para los games o no está listo para los games? Oh Dios, siempre es ready para los games. Aquí estamos ya con baby face, y suscribirse. Baby face, yo entrenando. Vamos a ir al nuevo gimnasio, yo entrenando un año y tres meses. Ah, aquí les voy a poner la foto de cómo era antes. Placuchento para que vean cómo está ahora. Y el pequeño Johan. Pequeño Johan. Y el segundo game. Re cool. Está muy bacana. Me siento incómodo, tengo miedo. Nunca había visto esto. Nunca habíamos venido a un gym de CrossFit de este level. Es una chimba. Bienvenidos a tu forma. Muchas gracias. Gracias. Los discos. Ya terminó la clave, pero él simplemente los va a guiar un poquito. Vale, vale. Listo. Perfecto, Tim. Gracias. Levantamiento, clean and jerk. Ah, ok. Bueno, si quieren calienten un poquito. Listo, estirar. Empezamos entonces el entreno del día con calentamientos que el profesor de ahí nos dio, movimientos técnicos del clean and jerk, y después nos fuimos a hacer sentadillas. Empezamos con pesos más livianos, con una serie solo con la barra, y después una serie con solo 135 libras, y escalamos ahí a 225 libras, en donde ya empezamos el entreno. Como esto es un gym que no tiene máquinas, decidimos hacer siete series por ejercicio compuesto, como van a ver. El ejercicio que están viendo, la sentadilla, es uno de los mejores ejercicios compuesto, trabaja absolutamente todo, sobre todo las piernas y el core, entonces recuerden buena técnica, manejando el peso que puedan y siempre teniendo en mente la sobrecarga progresiva, aumentando la fuerza con el tiempo, llevando en mente los pesos que pueden levantar y siempre progresando. Como estamos manejando cargas más o menos altas, para nosotros estamos haciendo series de cinco repeticiones, entonces siete series de cinco repeticiones con esta carga en total hicimos. Posterior a las siete series pesadas de sentadilla, proseguimos con peso muerto, otro compuesto, otro fundamental, trabaja todo. El core, las piernas, hicimos cinco series de cinco y a lo último rematamos con una repetición del 90% de nuestra repetición máxima, como van a ver. Ahí yo estoy haciendo con 3.15, después prosigue Valentín y después Johan con su RM que es mucho más alta, es más fuerte que nosotros en este. Como ahí lo ven. Recuerden, muy buena técnica en este ejercicio, procuren no lesionarse, es uno de los que más lesionan, entonces ojo con este. Hola, hola, mira. Divino. Hola bebé, ¿cómo estás? Mira la cámara. Hola bebé, ¿cómo estás? Mira la cámara. Casi muero, además Johan casi me mata ahí, sacándome la garra, como van a ver. Y después prosiguió Johan a hacer su última serie y por último Valentín, que es el más fuerte de los tres en estos momentos en el press de pecho. Recuerden acomodar la escápula bien, haciendo el arco, como ven a Johan hace un arco bastante profundo, eso le da más estabilidad y logra levantar más pesos. Pies siempre en el piso, nada de estar moviéndolos por ahí. Laura, durante toda la rutina, estuvo con nosotros haciendo los mismos ejercicios con menor peso, para que vean niñas que ustedes también deben trabajar los ejercicios compuestos y van a ver muchas games. Decidimos acabar ya lo que es el día de entreno con el muscular o bomberitos. Este ejercicio es uno de los más difíciles de lograr en calistenia, en la calistenia amateur, por así decirlo. Trabaja tríceps, pechos, muy compuestos. Hicimos cuatro series de cuatro a seis bomberitos y yo remate intentando hacer uno en anillos, lo cual me salió muy bien. Pequeño Arju. Esa una chinga, hueón. Aquí uno a maestrería eso una nota. Háble Johan, va a ir. Un niño Johan. Voy a grabarlo a ver cómo se lee la espalda. Sí, no sé. Johan, Johan, va al clip, va al clip. ¡Wa, wa, wa! ¡Wa, wa! Listo. Acabamos ya el entreno. Johan, explica lo que hicimos hoy. En la primera parte del entrenamiento aprendimos levantamiento olímpico, es decir, finager y snack. Eso no lo grabamos porque nos pusieron a todos, entonces ni modo. Pero bueno, lo importante es que este levantamiento olímpico es el que ven precisamente los Juegos Olímpicos. Luego hicimos una sesión de sentadilla y peso muerto. Sí, definitivamente en un futuro vamos a venir a entrenar aquí porque si uno quiere ser fuerte, en serio, uno tiene que aprender sus movimientos olímpicos. Además que aquí también enseñan lo que es fuerza y habilidades en las barras. Vean que el Juegos está equipado con barras, los anillos, entonces sería muy bacano, en serio, complementar lo que ya es el Juegos y la calistenia con esto. Entonces, en un futuro vamos a estar entrenando acá. Y como siempre termina comprando. Cosas. No hay un día en que no compre algo cada vez que entramos a un centro comercial. Necesitaba una gorra. No, no necesitaba. Esta noche estaba usando una gorra negra así al rato. Porque a veces es necesario las gorras para entrenar. Estuve a punto, a punto de ir a Chip Station a comer, pero hay que guardar calorías para esta noche, entonces a llenarse de agua y a la casita a preparar la primera comida. Tiene que ser alta en proteína y medianas calorías. ¿Qué quieres comer? Chip Station. No, Chip Station no. Pancakes de proteína o pasta. De que depende. Entonces, ahorita vemos a ver qué comemos. Agar, dulce, hogar. Listo, entonces esta es la primera comida del día. Ya todo fue pesado. Hay 250 gramos de pasta en seco. Y aquí hay 400 gramos de pechuga. Mucho brócoli. Y maicitos. El brócoli le da mucho volumen. Tiene mucha fibra, entonces nos va a llenar. La pasta es entre yo y Laura, entonces es poquito. Y full proteína. Guardando calorías para esta noche, recuerden. Así se ve la comida. Les voy a dejar los macros totales de la comida aquí. Una cosa, nunca se beban las calorías. Utilicen cosas cero calorías. En este caso yo utilizo Celite para endulzar mi agua. Vean, cero calorías. Lo consiguen en cualquier supermercado aquí en Colombia. Aquí mi hermana me acaba de levantar de la siesta. Ay, bueno, ¿qué me va a encargar? Vean la hora. Un chocolate. Cinco y media. Orgánico de allá. Espero que estoy mostrando el día. Voy a empezar a preparar la segunda comida del día. Pancakes altos en proteína. Ya saben, huevos, avena y proteína. Entonces, les voy a mostrar ya cuando estén listos. Que va a ser en 3, 2, 1. Listo. Aquí están los pancakes. Si uno quiere ser más exacto, entonces tiene que pesar también esto. Ahí está sobre la báscula. Vamos a echar 30 mililitros de esta syrup. Para registrar bien. Van 16, 17, 20. 30 mililitros. Vean, 30. La leche ya está pesada. Son 250 mililitros de leche. Esta es la leche que utilizo. Metí 100 gramos de mezcla de pancakes. 30 gramos de avena no huelas. Dos scoops de proteína. Un huevo, una clara. Los chips de chocolate. Los chips de chocolate. Y el syrup. Todavía me quedan 1,400 calorías de mi mantenimiento. Es decir, me las puedo meter todas en guarda. Pero, obviamente no va a ser así. Hay que tomar como de eración. Tampoco es que volverse nada ni nada. Porque ahí sí afecta el rendimiento físico. Y uno que han guayado más de un día. Y no, no vale. Obviamente mañana no voy a entrenar. Siempre que tomen. Tómense en ese día de descanso. Relájense. Si algo salgan a caminar. Pero no vayan a las pesas. Muy ricos, ¿no? Mi chico está aquí. Entonces, ¿qué trajo? ¿Qué trajo? Bueno, creo que vamos a empezar. Listo, ya estamos disfrazados. Nos estamos ya getting ready for the night. Alistándonos por la noche. Empezamos ya a tomarnos esto. Todo el día guardamos calorías para esto. Entonces, estamos en definitiva calórico. El alcohol no nos va a afectar para nada. Sí. Entonces, el alcohol en comparación a proteína, grasas y carbohidratos. Esto es, por decirlo así, un macronutriente distinto. Ustedes saben que cada gramo de grasa tiene nueve calorías. Proteína y carbohidratos cuatro calorías por gramo. Pero el alcohol tiene siete calorías por cada gramo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de cumplir con su objetivo, con su requerimiento de calorías diarias. Y desde que ustedes cumplan con esto, recuerden que no van a ganar grasa. Entonces, estamos disfrazados como de calaveras strippers. Ustedes saben que cada oportunidad que les pueda mostrar la estética, pues sea así simple. Por eso es que uno entrena tan duro y eso. Recurrimos a esto. Hermanos, de entreno y de pelo, hermanos de guarda también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!